¡Muy buenas mis queridos amigos y amigas! Y bienvenidos de nuevo al Far Cry 3 con el Tito ¡Uy! Unes papayonetes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Y lo primero agradeceros el apoyo que le disteis al primer capítulo del Far Cry 3 Os gustó mucho, muchas gracias Y hoy, por eso volvemos a más locuras con el Tito en el Far Cry 3 ¡Vamos para allá! ¿Y qué es esto de unos nuevos marcadores? Recordad, en el último capítulo liberamos este pueblo de las malvadas garras de los amigos ¡Paz! Y hoy nos toca seguir liando la parda ¿Oigo un coche? ¿Alguien quiere meterse con el Tito? ¡Por si acaso! ¡Eso es un aviso que te da! Recordad que estamos jugando en extremo, en máxima calidad ¿Y qué me hice aquí? ¡Oh, oh, oh! ¿Para interactuar? ¿Qué pasa? Tengo aquí... ¡Se busca muerto! ¡Muerto directamente! Ni vivo ni nada Muerto, ¿me lo traes? ¡Muerto! ¿Vale? ¿Me metes un dedito o algo? A lo mejor ya te pago algo Un pirata está practicando la caza furtiva Acerca de los malentiares Sigue la tradición del rack kite Y mátalo con un cuchillo Te rajo la vida con el cuchillo No tengo mi cuchillo Te rajo así Llega al sitio indicado Es una misión que tengo que activo Y ya la tengo que hacer así a pincho Vale pues mirad Nuestro coche nos está esperando Su carruaje le espera señor Para llevarle a matar Asesinos killer Mirad que vuelta hemos dado Me encanta la verdad es que es un juegato Increíble Ya Un momento estaba apagando la radio Llega al sitio indicado Eh mierda ya he liado parda Ya he liado ya he liado ya me han descubierto Porque me he acercado demasiado yo que sabía Uuuu nada de curarse chaval Aguanta ahí Aguanta curate automáticamente Dime que te curas con el tiempo Dime que te curas y cualquier cosa que aparezca por ahí Pram Te lo revientas vivo ¿Dónde has ido? Pues nada me curo No tengo botiquín pero me tengo que curar Eso está guapo ¿Vale? Me tengo que parar la hemorragia ¿Vale? ¿Veis? Tengo un punto de vida Otra vez me puedo curar otra vez Perfecto Sin tener botiquines Vale corre 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 Pulsa esc Scavenger Guía Los scavengers son vehículos todoterreno Que llegaron a la isla Traididos por fuerzas privadas de seguridad Que trabajaban para las corporaciones mineras Lleva incorporada Una metradora ligera Ya sabes Para encargarte de los empleados Que se comen todos los cruzones De la sala de juntas Que bueno ¿No? Tengo que matarlo con cuchillo Para seguir la tradición Vale ahí están Ahí están ¿Vale? Vale ahí están Voy a intentar rodearlos Pam 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 Que pierdan el objetivo Vale ¿Veis? Están ahí Aquí no hay nadie Han dicho Serán los rebeldes tomándonos el pelo Claro 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 Pero ¿Cómo me lo pienso? No lo entiendo ¿Cómo me lo cargo a cuchillo? ¿Vale? ¿Cómo me lo cargo a cuchillo? A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Estoy aquí ¿No? Sí Objetivo Objetivo actual Pero si son los tres iguales Aquí Ah ese es el especial Ahora Vale perfecto Perfecto Que guapo las marcas ¿No? Vale 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 Cuidado cuidado que me ve Cuidado Vale ahora está de espaldas Perfecto Cuidado que se gira Vale 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 A por él A por él Ahora ahora Está de espaldas Está de espaldas No 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 Cuidado que me ve ese Me ve ese Me ve ese No 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 Vale perfecto Vale Seguramente moriremos Pero quiero seguir la tradición Cayulatat Cayulatat No no Toma con cuchillo Chaval Si Que realista En extremo O sea Se han girado Y me han hecho Una rafaguita Hasta luego Vamos a ver Donde estoy ahora Ah ya está Ya está No lo he conseguido No Ah lo he conseguido Lo he matado con un cuchillo Y lo he conseguido No lo he rajado vivo Que bueno Bueno oye tú Es lo que hay Es lo que hay Vale es lo que hay Interactuar Biohazard Animal interactuar Senda del cazador Usa la escopeta Que encontraras en el lugar Designado para exterminar A los perros rabiosos Antes de que se vuelvan a matar Uuuu O sea Minimisiones de la bomba ¿No? Y tengo aquí otra vez Mi coche Que decía que tenía una metralleta Mentira Este me lo han dado sin metralleta Me han estafado Vale pero bueno No pasa nada ¿Y qué? ¿Y el otro cómo sé que lo hemos completado? No tengo ni idea ¿No? Busca los iconos Caza animales Joder con los animales eh Se ve que en el Far Cry 3 Es una Es muy recurrente eh ¿Eso es un enemigo? Es que aún no sé si son enemigos O amigos ¿Vale? Si no Te atropellaría Pero como no lo sé Eh ¿Qué pasa chaval? ¿Todo bien? Voy a cazar animales rabiosos Para que no os coman el culete O sea que no te quejas Está muy guapo eh Está Eh A ver Aquí está la escopeta Eh Frena frena Uy Que guapo Mi escopeta Oh que guapo No no pero no quiero cambiar de arma No puedo llevar otra arma Aún Que estafa Bueno va pues escopeta va Animales restantes 5 A ver ¿Dónde están los animalitos? Perritos 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 bonitos ¿Dónde estáis? Vale Es más que nada para enterarnos Como las misiones secundarias Que tenemos ¿Vale? Y ahora seguiremos con la historia Pero vemos que hay de caza De recompensas también De matar a un enemigo ¿No? ¿Pero dónde están los perritos? Ah Los perritos están Ahí Vale Vale Allí están los perritos Hola perrito Soy tu amigo Oh Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Toma Yeah Caza completa Pobrecitos perritos Pobrecitos Q para curar Cúrate Cúrate Que te han mordido Te has de la rabia ¿Vale? Setas en las profundidades Habla con tal Vale Ya estoy Ya lo hemos completado Amigos Amigas Bueno Como veis son Misiones secundarias Muy rápidas ¿No? No está mal Tampoco es para volver Muy loco ¿Cómo que para curar? Pero si es que Mira ya me he roto el dedo Bajando por la ladera La verdad es que me parece Muy realista Máxima dificultad Me está gustando Mucho O sea No se andan con tonterías Mi Que Ha desaparecido Mi metralleta A que lo pagas tú Como seas malo Eres bueno Eres bueno Dame la metralleta Dame tu metralleta Requisar vehículo No no yo Yo quiero tu Toma hombre Ahí Quiero tu Eh Nadas Me han quitado mi Mi metralleta Eh Oigo enemigos Oigo enemigos Oh 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 o oh oh ¿Sorpresa? Ua Pum Sorpresa Pum Woo Un para curar Que me coman el culo Que me coman el culo Un perro No, 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 no ¿Por qué? No, 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 no ¿Pero por qué? No, no, es un lagarto de comodo Es un lagarto de comodo, Dios mío Vale, aún no me han visto, eh Son muchos, eh Ahí estamos Dame, dame, dame Ahí estamos, gracias, tío Acabas de triunfar, tío Acabas de triunfar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chungo! ¡Toma! ¡Ahí! Se acabó lo que se daba Y ahora me llevo vuestro cochazo Este súper guapo ¿Ah, no puedo? Llevarme su coche Qué pena ¡Uf! Madre mía, estos juegos Es muy destructivo todo, eh No te puedes hacer amiguito de los animales ni nada, eh ¿No puedo conducir? Ah, sí, este sí Vale, vámonos Que quieren que hable con alguien Aquí Se busca muerto ¿Otro que se busca muerto? Madre mía, aquí no paras, tío Está lleno de gente que se busca muerta ¡Vamos para allá! ¡Ah, mira! Llevo una bailarina ¡Yuuh! ¿Eh? Vale, vale, vale Vale Cuidado, cuidado Que no nos pase como antes, ¿vale? ¿Cómo que no puedo subir por aquí? ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué? Pero, pero, pero Si es una cuestecita de nada No pasa nada, no pasa nada Subiré por aquí Está todo preparado Vale Eh, se busca muerto Cuidado Silencio Silencio, amigos y amigas Gallina Gallina Silencio Habla con el doctor Hernard Hernard Ah, que es un Es un, esto Es un Bah Y yo aquí volviéndome loco Ahora verás tú Cómo te rajo la vida Ah, mira, son dos Mira, 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 mira Toma ¿Y tu colega tampoco se ha enterado? Hola Vigilar vuestra retaguarda Vale Estos son otra misión de se busca elimina Vale Perfecto Lo que quieren es que hable con el doctor Fraud Que no tengo ni idea de dónde está Prueba de los Rakiat Ni idea de las misiones Acercarme y se da el marcador Segundo botón Voy a poner marcador Leyenda Ah, está aquí Misión Está aquí, tengo que ir allá Madre mía, si está lejos Eh, 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 eh Tiros, 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 tiros ¿Qué pasa? Toma 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 Ahora te come el león Toma También te come el león Eh Toma Eh, eh, por la derecha Lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué pasa aquí? Toma, muerto Experiencia, pantito Y el que ha matado el león Me tenían que haber dado también a mí Parte de la experiencia, eh Las cosas como sean, eh Ah, se lo ha comido un bicho Se lo ha comido un bicho Toma Toma Que está lleno de dragones de komodo ¡Tú! ¡Está lleno de dragones de komodo, chaval! ¡No! ¡Déjame mi pierna, tío! ¡Que es mi pierna! ¡No es tu pierna, tío! ¡Cura, cura, cura! ¡Madre mía! Que te la lian aquí muy parda, eh ¡Uh! Dame, dame cosas, ¿no? Y no me dan nada Están como brillando Pero no me dan nada Saquear cuerpo Eso de mantener para saquear cuerpo No me gusta nada, ¿veis? Porque vosotros sabéis Si he matado bichos Antes Bueno, si me he dejado cadáveres Sin lotear, entonces ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si me he dejado mierda Sin lotear Ya, si yo me quedo Que pasando por encima Ya, ya me valía, ¿vale? Pues no Vale, hay que pasar Hay que Ensuciarte un poco Las manos Saquea, saquea Madre mía Pues no he dejado cuerpos Por ahí sin saquear Navaja multiusos Granadas Madre mía Yo dejándome por aquí Toda la movida ¿Sabes? Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Madre mía Cartera llena Crea una cartera más grande Crea una cartera más grande Dice Pero tío Crea una cartera más grande Para llevar más dinero Y gastar más dinero Dame mi cartera más grande Tío ¿Dónde está mi cartera más grande? Tío Inventario O, O, U E, Q Y T ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tira? ¿Qué tira? Crea una cartera más grande Para llevar más dinero O gasta el dinero Que estoy desperdiciando Mi dinero Eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí ha algo hecho, eh Bueno, vamos a hablar Con el doctor Rafus este ¿Vale? A ver si me puedo crear Una cartera más grande Porque voy Lleno ya Y esto no puede ser A ver si ahora me dejan Robarles el coche ¡Sí! ¡Uh! Me mola este coche, hombre Nos vamos A por Rafus Dale cañita Ahí, listo Vamos, vamos Toma Vale Todo recto Y hacia la izquierda ¡Eh! Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo ¡Pua! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuh! Eso es lo que me mola a mí Más enemigos, por favor Ya llegó Rufus Ya llegó Vamos Hay que hablar con Rufus Buah, Rufus Está súper lejos Tío Este mapa es súper tocho Yo me cría que era súper pequeño Este mapa es súper tochísimo Rufus Está lejísimo Tío Paso de bambú Madre mía ¿Cómo está? ¿Dónde está Rufus? ¡Eh! Un coche, amigo ¡Pum! Nos hemos reventado ¡Ja, ja, ja! Nos hemos reventado el culo Vale Me he matado Esta es realista Ah, y vuelvo a estar aquí ¿Ahora? Bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque me voy a gastar el dinero ¿Vale? Mantén para interactuar Munición Pistolas Subfusiles Escopetas Rifles de asalto Armas especiales A ver, armas especiales Dale, dale Armas especiales ¿Qué es esto? Ah, para reparar Una pistola de bengalas Un arco recurvo Y el lanzallamas Dos mil cuatrocientos No tengo Tengo el máximo de cien ¡Oh, Dios mío! Fondos insuficientes Para comprar este objeto Sí, ya lo sé Armas Armas Objetos consumibles Mapas Guay, de todo, eh Medicinas Chaleco antibalas Tengo cero por ciento Cómprate uno Sí, ojo Que me gasto el dinero Me tengo que gastar algo de dinero ¿Y cómo construyo carteras, tú? Que me necesito construir carteras Estoy tocando todas las teclas, a ver Acelerar, centrar, marcador, leyenda Atrás No, esto no es claramente Vale, vale, vale A ver, a ver Tabulador Escondite Vistas Vermarcador Habilidades Habilidades Creación Aquí lo tenemos, familia Creación Caza Botiquín No, aquí, aquí Aquí, pistolera de armas Las carteras Carteras Ahí, ahí, ahí Cartera sencilla Puedes llevar hasta dos mil Necesito piel de cerdo ¿Qué me dices, tío? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, macho? Si tengo piel de lagarto No me vale la piel de lagarto No puedo ver todo lo que puedo construir directamente Madre mía Este juego es muy complicado, eh No, no es complicado Pero está chulo, ¿no? Esas cosas que A ver Tengo puntos de habilidad Tengo uno, ¿no? Tengo, ¿qué? Tirador del far west Mejora la punta y el disparo desde la cabrera Sino usar la mira con pistolas o fusiles y escoperas Pues eso, 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 eso quiero Calentar granadas ¿Solo puedo esto ahora? Aprender estabilidad Calentar granadas Pum Mantén para calentar una granada Y dejar repulsar, lanzar No dejes que exploten la mano Aceptar Vale, tenemos que comprarla para activar Eh Uh, uah Uh, uah Uh Qué chulo, eh Y ver tatuaje Quiero ver tatuaje Vale, no Aún no lo tengo muy lanzado Vale, ahora ya se me ha desbloqueado Muerte desde arriba Ah, esto sería interesante también, eh Vale, suena el futuro Bueno Pues nada Oh, mirad qué guapo Oh, se me ha completado más el tatu Eh, fuera, hombre Que me dejes salir de mi casa Eh, ¿qué pasa, chavales? Eh, vuelve a estar el tito aquí Hace calor, eh Eh, piel de cerdo Esto es un cerdo Necesito tu piel, tío Vale, eh Eh, me pido de aquí, tú Me voy por Rufus Aquí, ¿qué pasa? Esto es la tienda, pero ¿Me ven despiel de cerdo? No Ah, sí, las torres de radio Es verdad Ya no me acordaba Lo siento ¿Y qué? Y un coche Me iría bien, eh Coche, a ver Pum, pum, pum Aquí hay un coche Perfecto Ahí hay un coche Bueno, pues amigos, amigas Parece ser que el viaje Hasta el amigo Rufus Va a ser Oh, oh, oh Ya tengo mi arma Va a ser más largo De lo esperado ¿Vale? O sea que nos vemos A no ser que pase alguna locura De por medio En Aquí Al otro lado del mundo ¿Vale? Hablando con el doctor Rufus Bueno, Erhard Doctor Erhard Erhard Pa' mí es el doctor Rufus Pa' siempre ¿Vale? Y ya está Vale, hay que ir pa' allá Eh, 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 eh Que me han dejado aquí un regalito Tú Oye, oye, oye Guatiquín pa'lcito Interactuar No Lleva los suministros médicos En este vehículo Hasta la bengala Si me ayuda ¡Ah, qué! No, no, que Yo me iba por Rufus Yo me iba por Rufus ¿Dónde tengo que llevar Esta mierda ahora? ¡Ah, pa' allá! ¡Corre! Bueno Qué lejos ¡Ah, no, no! ¿Qué es? ¡28 segundos! ¡Dale, caña! ¡Rufus! ¡Wuhuu! ¡20 segundos! ¡19 segundos! ¡18 segundos! ¡Mal! Te vas a quedar sin suministros ¡10 segundos! ¡Salta! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Súper salto! ¡Ole! ¡Completa! ¡Entrega completada! ¡Qué pasada de nada, amigo! ¡Un placer! ¡Me los vemos en otra! ¡Me voy a por el Dr. Rufus! ¡Yuhuu! ¡Me voy con mi nueva Esto a ver al Dr. Rufus Amigos y amigas Ahora sí Nos vemos ¿Dónde está? Espera Porque lo he marcado Pero... ¡Ahora! Ahora, vale, vale, vale Para la derecha ¡Toma, hasta luego! ¡Eh, eh! ¡Enemigos, enemigos! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Mirad qué guapo, eh! ¡Me he hecho daño! ¡Uh! ¡Me he hecho daño conduciendo! ¡Muy guapo! ¡Nos vemos en Dr. Rufus! Dr. Rufus ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para allá! ¡Mirad qué guapo! ¡Oh! ¡Otro coche! ¡No! Esta vez no ¡Mirad qué guapo! Estoy saliendo ya del trozo principal ¿Vale? Donde hemos aparecido Me voy por aquí Por el medio de la playa ¡Toma! ¡Guapo! ¡Qué de cara! ¡Yuhuu! ¡A por Rufus! ¡Oops! ¡Ja, ja, ja! Creo que la he dejado un poco aquí Como encallada, ¿vale? Eh... El esto Ya que estoy por aquí Voy a coger plantitas A ver Vale Oja roja Vale Supongo que ya está de cerca De Rufus ¡Uah! Es allí Encima de la colina aquella ¡Oh! Esta receta está lista Para ser creada ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Un cañón! ¡Eh! Se oye cosas raras, ¿eh? ¿Lo oís? ¿Lo oís? Sale del cañón este, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira! ¡Una reliquia! ¡Oh! Reliquia aquí, familia Para que veáis dónde está Aquí en medio de la nada, ¿vale? Por si alguien busca las reliquias ¿Vale? Entre el doctor Edhart Y el nido de la caza Aquí al lado del muelle de la balsa Reliquia Una de 120 reliquias ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! Bueno Se han pasado Queda una cartera más grande Lo sé, listo De las raíces Toma No lo podía evitar No podía evitarlo, ¿vale? Vale, ahora sí nos... Ah, esperad, porque hay una radio ahí Y nos habían pedido lo de las radios Vamos a intentar hacer lo de las radios ¡Eh, eh, 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 eh! No puedo dejar enemigos por ahí ¿Vale? Me he cargado a los dos, ¿eh? De los mismos tiros Toma ¿Qué os creíais? ¿Que os ibais? No, aquí no se va nadie, chaval ¡Dad la vuelta! ¡Dad la vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Toma, toma! ¡Emboscada! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué púa! ¡Qué púa les he hecho, eh! ¡Emboscada absoluta! ¡Pobrecitos! Vale, tienes algo interesante, ¿no? Tú, dame munición La munición al menos Sí que se coge pasando por encima ¡Eh! ¡Pero! Vete, vete No te quiero hacer daño En serio Basta de hacer daño a animales Si no es necesario Vete Vete No te pienso hacer nada Vete 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 Sí, sí, sí Basta ya Basta ya ¡No! ¡Pero! ¡Pero qué te he dicho! ¡Perrito! ¡Me cago en...! Lo siento, perrito Lo siento Lo siento Pero es que el... El sobrevivir es así Si tú me atacas Yo tengo que sobrevivir Lo siento De verdad que lo siento Vale, habéis visto, eh? ¡Qué guapo, eh! ¿Dónde está? Ah, vale Estos estaban muertos ya Vale, pues nada ¿No están? ¿No hay nada más por aquí? Vale Al menos tengo un coche Ah, que desaparecen los cadáveres He tardado entonces No, pues no entiendo No sé qué ha pasado ¿Esto es para coger? Sí A mí ¡Hoja blanca! ¡Hoja blanca! Vale, ahora sí ¡Ah, no! La radio Espera La radio Íbamos a hacer la radio Vale, vale, vale Es tiare Tiare Me han dado algo que se llama tiare No sé qué Vale No sé qué es eso Te tiare Vuela la radio Vale, vale Perfecto Aquí estoy A solucionarte el tema de la radio ¡Yujuu! Para arriba La verdad es que el 5 es bastante copia de este La verdad es que... Increíble No parece que... Comparado con este Nos parece que se lo han currado tanto ya al 5, ¿eh? ¡Nop! ¡Vamos para arriba! Sí, habla con el doctor Ya, ya Ya voy, ya voy No es mi culpa Que este juego tenga tantas cosas ¿Vale? Vamos Y me han pedido si, por favor, podía arreglar la radio Eh, municiones Eh, municiones, municiones Eh, eh, enemigos, 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 enemigos ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Vale Esta radio se va a caer, ¿eh? No me fío mucho, ¿eh? Vale, por aquí ¡Madre mía! Si me hacen subir arriba Espero que luego tenga paracaídas, ¿eh? Eso molaría Para tirarme de la radio a saco O una tirolina O lo que sea Mirad, ¿eh? Las vistas, ¿eh? Mirad, qué guapo, ¿eh? Qué guapo La playa Esto es la playa ¡Eh! Mini Lincerna Electricidad ¡Pam! ¡Pam! Todos estos aquí, así Esto lo arranco Esto le doy aquí ¡Pam! Que soy electricista ¡Salto de fe! ¡Uuuuuh! De ahí te enseñan sitios Escondidos Con cositas Seguro Ya os lo he dicho Vale, pues ya está Torre de radio completada ¡Ah! Y aquí tengo una tirolina Yes, very well Fandango ¡Yaaaaa! Con un coche esperándome abajo O sea ¿Qué más se puede pedir? Dos de dieciocho Ahora sí Nos vemos En El amigo Fandango ¡Ja, ja! En casa del doctor Eja ¡Vamos para allá! ¡Eh, eh, eh! Ahora gratis en las tiendas Un Scorpion Herramientas Eh, ¿lo estáis viendo? ¡Oh, hasta luego, hasta luego! Eh Mola Al abrir tiendas Nos han dado cosas gratis ¿Vale? Eso está bien Nos vemos allí ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Casi me cargo al civil Tengo que ir con los ojos abiertos Sí, y tanto Porque estoy aquí, ¿sabes? ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! A ver, mira ¿Lo habéis visto? Tengo que ponérmelo del salto aéreo, eh Cuidado, cuidado ¡Sal de la carretera! ¡Sal de la carretera, amigo! ¡Sal! ¡Sal de la carretera, tío! ¡Volarle la cabeza! No creo que puedas Este juego es demasiado antiguo Como para que venza al Tito Tengo todos los trucos Pa' vosotros Me los sé todos ¿Y qué? ¿Habéis atropellado a mi colega? ¿Al civil? Sí, lo habéis atropellado, tío ¡Es que te lo he dicho! ¿Qué te he dicho? ¡Sal de la carretera, tío! ¡Sal de la carretera, tío! Es que... Es que... Lo que hay que aguantar, tío ¿Tienes algo, tú? ¿Nada por aquí? ¿Tú, tu colega, tienes algo, tú? ¿Tu colega, nada? ¿Nada por aquí? ¿Eh? Cartera de cuerdo Así me gusta Vale, el Dr. Rufus ya está ahí arriba Vamos a ir con el coche de los malos Vale, es que no se diga Ahí estamos Bueno, lo que cuenta Es la intención Y la intención era salvar Al... Al capturado ¡No ha podido ser! ¡No ha podido ser! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es lo que hay, tú! ¡Es lo que hay! Vamos, vamos Dr. Rufus, Dr. Rufus Dr. Rufus, Dr. Rufus Dr. Rufus Dr. Rufus, Dr. Rufus Vale, está ahí arriba, eh Dr. Rufus Uy, no me gusta No voy a poder subir por aquí No Vamos a seguir el camino estipulado ¡Op! 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 ¡Oh, mira qué chulo! ¿Veis? Aquí hay un camino estipulado Sigámoslo ¡Oh! Con cascaditas ¡Oh! Muy chulo Muy chulo Para ser un juego con tantos años y todo Está muy currado No se le echa en manos nada, eh Recordad que estamos jugando en máxima dificultad Y máxima calidad gráfica Que nos permite el juego actualmente, ¿vale? Está claro que algunas sombras Algunos brillos Yo creo que han cambiado, eh Desde la versión de PlayStation 3 ¡Oh! ¡Oh, joder! El Dr. Rufus, este El Dr. Eajar ¿Vale? Vale Ya era hora, ¿no? De llegar aquí a poder hablar con él ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Ha sido un largo viaje ¡Dr. Rufus! ¡Edgar! ¿Dónde estás, Edgar? ¿Estás aquí? ¿Estás con tus plantitas? ¡Mmm! Lentejas verdes Lentejas moradas y azules ¡Oh! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Rufus, tío! ¡Bájate! ¡Las moradas te ayudan a pasar los días grises! Todas son excelentes La verdad ¡Oh! ¡Las abrillas no! ¡No las tomes! ¡Seguramente te maten! ¡La mezcla aún no está bien! Dicho esto, soy el Dr. ¡Rufus! Y aquí estoy Si estoy, claro ¡Va a todo lo gado! ¡Tenis me dijo que podrías ayudarme! ¡Que encontraste a uno de mis amigos! ¡Soy Jason! ¡Uno de tus amigos! Más tarde Voy a destilar una remesa ¿Qué? ¡Ah, de... ¿Te referías a la chica? ¡A Daisy! ¡Ah, pero era Daisy! Pensaba que me estabas hablando en clave ¿Dónde está? Pues está en mi casa ¡Oh! Voy a verla enseguida, Rufus Gracias, amigo, tío Por favor, dime que está bien Dime que está bien ¡Corre! ¡Ve a ver a Daisy! ¡Daisy, tía! Lo habrás pasado fatal, ¿no? Te entiendo Yo también, Daisy Ya estamos juntos ¡Oh, Daisy! ¡Oh, sí! ¡Guay, tío! Toma, cúrate Yo te curo Que he aprendido a curarme sin botiquín Toma Un látex muy venenoso Llevo administrándole antídoto Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? ¡Oh! Necesito veneno Tú trae un par de setas de la cueva ¿Qué le pasa en el ojo? Vale, setas Necesitamos setas, setas En los acantilados del oeste Búscalas Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada Pero si ahí tienes setas No vale ninguna La chica debe vivir Justo es esa, ¿no? Por los dos ¿Por los dos? No, que tú no lo conoces Pero gracias Gracias de verdad por la ayuda, doctor Rufus Me voy Me voy Me voy A buscar las setas Pero ya Setas, 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 setas Setas Allí me marca las setas Espera, que cojo esto Porque me puede servir luego para... ¿Sabes? Corre, corre, setas Salta Vamos, vamos, vamos Setas, setas, setas Qué guapo Otra vez, salta Qué guapo Me encanta Esto está súper guapo Este juego, hombre Eh, un cerdo Un cerdo Un cerdo Cerdo No están al oeste Lo siento, necesito piel de cerdo Es jabalí Pero supongo que valdrá igual, ¿no? No vale No vale Porque es jabalí, tío Necesitas un cerdo doméstico Qué asco Ya, tío Pero te lo piden para hacer la maldita cartera ¿Vale? Lo siento Lo siento, lo siento Eh... Compañeros No era mi intención Vale, está ahí abajo Oh, está en una cueva Se le olvidó decir que la cueva era submarina Qué guapo No, salta Uh, qué guapo Ostras, este juego tiene de todo Eh, qué es eso Vale Qué guapo Nada más rápido Mayúscula izquierda Y tanto Le llevo dando Antes de saltar Vale Corre, corre, corre Que me ahogo Que me... Que me ufeo Que me ufeo Uf 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 Explora la cueva en busca de setas Voy Espero que este doctor loco sepa lo que hace Ha estado cuidando a tu amiga O sea que no nos vamos a quejar ¿Vale? Esperar cualquier cosa ¡Salto de fe! ¡Qué guapo! Es que se lo curran, eh Con eso, eh Oh, me puedo subir por las enredaderas Qué guapo Qué guapo ¡Salto de fe! No No, pero casi Corre, 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 corre Por las enredaderas Por las enredaderas Qué guapo, eh ¡Eh! ¡No! ¡No, no! ¡Boñigas! ¡Boñigas marinosas! ¡No! ¡Ya me he puesto a todo ciego! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me has... ¡Blea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen sueñito! ¡Oy! ¡Esto es nuevo! ¡Yeah! ¡My friend! ¡Droga nueva! ¡Paltito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ya está Ya han pillado inmunidad A mí me gustan las rojas A mí me gustan rojas Verde, oso, amarillas ¿Estás despierto? Buena ¡Qué guapo! No del todo ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola ¡Oh! La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva al corazón la jungla ¡Oh! ¡Mirad qué guapo, eh! Ha llamado al estudio ¡El papel es mío! ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Se han estropeado ¡Mirad! Pensé que podríamos hablar esto como adultos ¡Ah, guapo! ¡Lisa, estamos en Bangkok juntos Y me vuelve loco lo hermosa que eres! ¡Oh! ¡Qué bonito, Lisa! ¿Queréis que os separe Como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos ¡Eh, eh! Hay algo ahí Una casa Ray, es tu hermano pequeño Tú eres tu ejemplo Jota Vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Pues claro Perdona, estoy ocupado ¡Eh! ¡Eh, eh! No hagas trampas, eh ¡Eh, eh, eh! Quédate quieta ahí, eh ¡Quieta ahí! ¿Casita? ¡Hola! ¡Hola, guaito ciego! ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola ¡Eres un crack con la pipa! ¡Oh, mirad! ¡Ahí están! ¡Oh, no! Explora la cueva en busca de las setas ¡Buah, qué viaje, eh! ¡Qué viaje, chaval! ¡Eh, eh, eh! ¡Murchélagos, murchélagos! ¡Apártate, apártate! ¡Que se te cogen al pelo, se cogen al pelo! Vamos, vamos No tiene mucho donde cogerse Entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Coge toda la mata! ¿Pero qué es eso? ¿Que cojas más, no? O sea Respetando El ambiente Pero coge un par más, ¿no? Tampoco Que has cogido un tallito así Que luego voy a tener que venir a por más Y la faena es mía, tío Bueno, son respetuosos Muy respetuosos con el medioambiente Eh, una caja Cabeza de muñeca ¡Oh! ¡Habilidad disponible! ¡Oh! ¡Una cabeza de muñeca me ha dado una habilidad disponible! ¡Oh, qué guapo! ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? Ni idea, chaval Eh, otro cañón, eh Ahí ¡Tuf, tuf, tuf, tuf! Vale, habilidad disponible A ver Habilidades Eh... ¡Es! Habilidades Y... Aquí Tengo pulso firme Para estabilizar la mira un tiempo Dos veces mayor al mirar Que una mira telescópica Muy guapo ¿Vale? Jeringuilla concentrada Y los efectos de la jeringuilla Que la molan más Salto desde allá Salto sobre un enemigo Que esté debajo Y mátalo ¿Vale? Y tiradorzo del farware Mejora la puntería desde la cadera Realmente Todas estas No Pero esta de saltar desde arriba Nos puede ir bien a lo mejor O sea que Vamos a ponerla Aunque claro Esto está la garza Luego está el tiburón y la araña No me acordaba Madre mía Bueno Sigamos acumulando Juntos Vale Ahora vamos a ayudar A nuestra amiga A Daisy Que la pobrecita Nos necesita y nos necesita ya Vale Hay que ir para allá Vale Vale Vamos 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 Que necesita las setas Vamos Podría haber cogido un poco De las otras también Por si se me hacía cuesta Arriba el viaje La supervivencia En Tailandia Vamos Este detalle mola ¿Vale? Eh Que me tiro Que me tiro Que me he tirado sin querer Ah Cúrate Cúrate Va El dedo El dedo Claro Como voy a escalar Bien con el dedo Así Es lo Va Sube Pues macho A veces le cuesta un poquito Eh No voy a ir mal Vale Hola Gaviotas Que guapo Eh Que guapo Otra vez a subir Me faltan Algunos enemigos Aunque sean animales Salvajes Vale Podrían haber puesto Algún animal salvaje O algo Sería de agradecer Para que no fuese la misión Solo de exploración ¿Vale? Pero bueno No nos vamos a cajar Doctor Rufus Doctor Rufus Doctor Rufus Doctor Rufus Doctor Rufus Vuelve Al invernadero Vale A fabricar las cestas ¿Te imaginas Que ahora Me han engañado Y era para meterse Al acero o algo? Pues por aquí No pasa nada Ya está Rufus Lo tengo aquí Toma Oh Jason Que agradable sorpresa He preparado unas pirulas Mientras estabas por ahí Ah Si La chica Ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan Las puñeteras? Ah Si Me las he acabado Lol Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Al final Era para él Ya verá Ya verá Un par de minutos Para preparar la medicina Anda Ve a verla Ah no Parece que no Vale He pensado mal Del doctor Rufus Que raro Vale Claro que voy a verla Daisy 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 Eh Que pasa Espera Espera Vale Oh 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 Ah no Vale Vale Uf Uf Jason ¿Cómo te sientes? Conseguiste huir Imagina como me siento Ese doctor es muy peculiar Ah bueno Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has huido Sí Todo esto es una mierda Jason, ¿qué pasa? Grand Leanne Para Daisy No De verdad lo siento Pero eso es todo Yo ¿Qué es esto? Me he metido en una secta Debo hablar con el doctor Sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete Está flipando Ya está flipando Está flipando Jason Dime guapa Quien lo haya hecho Pagara por ello Quien haya matado a Grand No te preocupes Merece morir No te preocupes Esa es la justicia No hay segundas oportunidades Se acabó Quiero agradecerte Que la salvaras De verdad Gracias Solo era mi deber Doctor Muramito No hay tres amigos No hay tres amigos míos Siguen desaparecidos Cuando los encuentre Puedo traerlos aquí Imposible No puedo permitirme Tener aquí Rehen Estebas Sus hombres Me compran Material All the time Entonces Este es el sitio Más seguro No se les ocurrirá Buscarlos aquí Es cierto doctor Puede traer aquí A los demás Si no morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Está loco La ha llamado Agnes ¿Pueden quedarse? Voy a necesitar Una dosis doble Para tranquilizarme Estaré bien Espera aquí ¿Vale? Voy a encontrar A los demás Pues claro Te lo prometo Completo ¿Viste con tu amiga? Sí Sí Está bien Gracias Dennis Tú Lo has hecho posible No yo Es tu victoria ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo De buscarlos? Cualquier cosa Que me ayude Mira Jason Los piratas Usan una antena parabólica En el Medusa Para comunicarse Podrías entrar En la sala de radio Y escuchar la señal ¿Qué es el Medusa? Un barco Que embarrancó Hace poco Repleto de piratas Sigue la senda Del guerrero Jason Entrena tu cuerpo Y la mente Lo seguirá Con los Tatao Lo conseguirás Estamos en una secta Estamos en La llamada de Medusa Amigos y amigas Próximo capítulo Ya sabéis Si queréis Que vayamos A por la Medusa Dejar un buen like Espero que os lo haya pasado genial Con este nuevo capítulo Del Far Cry 3 Con el punto De verdad Muchas gracias Por estar ahí No olvidéis suscribiros Dejar un buen like Y nos vemos en el próximo Ahora me tira por aquí A la muerte Nos vemos en el próximo